Mi queridísimo Gonzalo Oliveros, qué gusto saludarte. Oye, qué cosa más extraña el caso de este youtuber Laid Abdalá Al-Gaz. Gonzalo, buen día, te escuchamos. Fernanda, me da mucho gusto saludarte en esta mañana de martes. Y mira, me quedé pensando mucho, pero mucho, mucho, sobre cómo nos transforma la tecnología y no sólo cómo nos podría, cómo nos podría transformar en cuanto a lo que hacemos diariamente, sino cómo nos transforma la percepción. Y creo que esa es la parte en donde quiero platicar contigo de Laid Abdalá Al-Gaz, más conocido como Leo Rex. Así, Leo Rex. Y tú dirás, bueno, ¿y ese hombre a mí qué pitos toca? Pues es una buena selección de palabras. Porque este hombre, llamado Leo Rex, tenía un canal de YouTube, sí, tenía un canal de YouTube llamado Leo, o Leo and Longevity. Leo y la longevidad. Un canal de YouTube que tenía 34,000 suscriptores, ¿no? Hasta ahí creo que estaba bien, ¿no? Y ahora, ¿por qué tenía tantos suscriptores? Bueno, en estos tiempos, 134,000 no es tanto. En realidad, apenas estaba comenzando. ¿Cuántos tienes tú, por ejemplo, en tu canal de YouTube o cuántos tienes en Instagram o cuántos tienes en tu cuenta de Twitter, por dar una pequeña idea? Pero el punto es que en este caso, este hombre llamado Leo Rex o Leo Abdalá Al-Gaz, como quieras decirlo tú, en cualquiera de los casos, su canal era especializado en alargamiento penil. Bueno, él, sí, lo escuchaste bien, era el más famoso experto en alargamiento penil, ¿sí? En alargamiento del pene. Así se presentaba a él en Twitter y en YouTube. Y así lo seguían 134,000 personas. El problema es que este hombre que tenía este canal y que era muy seguido, muy, muy seguido, como te digo, tenía 34 años de edad y si lo vieras, pues la cara la tiene como de cierto funcionario público de cultura de Tlaxcala. Pero en realidad, este pobre hombre lo encontraron muerto, lo encontraron muerto, desnudo. Tenía al lado una camisa negra como la de Juanes y estaba boca abajo con sangre que salía de su boca y de su nariz y tenía un moretón en su ojo izquierdo, según dijo la policía, que lo encontró muerto en su apartamento el lunes pasado, en circunstancias aún no aclaradas. Se ha visto qué es lo que hay alrededor, se encontraron algunas cuantas cosas de que hubo un pleito en su cuarto, al parecer, este influencer, este youtubero de Colorado, pues llegaron y dijeron está muerto, pero encontraron varias cosas ahí. Encontraron drogas, encontraron tabletas y encontraron unas cuantas pastillas en contra de la ansiedad, encontraron pastillas para dormir, esteroides, un poco de marihuana y antidepresivos, todo eso encontraron. Por ahí tenía un amigo llamado Charles Anthony Hughes, de 40 años, entonces le tocó la puerta, oye, Leo Ricks, oye, Leo Ricks, ey, y no le abría la puerta y entonces le habló a la policía, le había dicho una noche anterior que iba a estar utilizando la computadora mientras estaba fumando marihuana y a ver qué hacía por lo pronto en esto. Como les estaba diciendo, este hombre tenía un canal de YouTube en donde fundamentalmente hablaba de tres cosas. Hablaba de ejercicio, cómo ponerse bien, por decirlo de alguna manera, cómo tomar ciertos suplementos alimenticios, pero lo que más veía la gente eran videos que tenían que ver con alargamiento penil. Mira, escuchamos un poco. And that is one hell of a party trick. Girls will never forget you, I promise. Though you may be surprised to know it, I am one of the world's foremost experts in penis enlargement, PE, something I dedicated a lot of time to researching earlier in my years. Although I try not to get too personal on the channel, I would like you to know that using the methods I describe in my two pumping videos and using the methods I describe in this video, I was able to gain over two inches in length. ¿Escucharon bien? Dijo que él había experimentado con eso, que es uno de los expertos más reconocidos en alargamiento penil en el mundo y que él había logrado aumentar su tamaño en dos pulgadas. ¡Guau! Entonces, aquí como puedes escuchar, habla de cómo utilizaba un sistema de bombeo y de pesas, pues para agrandarlos, ¿no? Así como hacía ese ejercicio. Y entonces el músculo estriado del bíceps, del tríceps y del deltoides podía efectivamente tener una mayor consistencia. En este caso, él decía, mire, pónganse así esta bomba de vacío como la de Andrés García y estas pesitas como la verdad es la primera vez que escucho algo así para que se les haga el miembro viril más grande, ¿no? Por lo pronto. Él decía que efectivamente además de esto, en donde qué dolor tenerte unas pesas. Imagínate ahí tres kilos. ¡Ay, Dios! Bueno, además que utilizaran pues un poco de esteroides, que utilizaran también pues un poco de ejercicio físico y otro tipo de cuestiones que no estaban comprobadas por la ciencia. A ver, todo esto que estoy diciendo yo, el que decía él, la bomba de vacío, etcétera, 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 no está comprobada por la ciencia, no más para tomarlo en consideración. Entonces, pues por lo pronto podría haber la idea o podría haber la hipótesis por parte de la policía que alguien hubiera seguido los consejos de Leo Rex y que no le hayan caído también. Porque por lo pronto lo que dice la policía es que pues fundamentalmente no tenía muchos visitantes en su casa. O sea, que era un hombre pues que la verdad era muy solitario. Pues como no imagínense que se le pasara toda la noche pues haciendo ese tipo de ejercicios pues estaba un poco complicada la cosa, ¿no? Y tenía unos videos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, tenía un video que decía, la mejor forma de utilizar hongos mágicos, hongos alucinógenos. El alargamiento y el levantamiento de la genética africana en tu cuerpo. El problema de la fe. Usa vitamina D para poder salvar tu trasero. Sí, que si tomas vitamina D tu trasero queda turgente. Para que se vea una pequeña idea ustedes y por supuesto tú Fernanda, de cómo era la manera en la cual utilizaba las redes sociales para hablar de otras cosas. Cómo el utilizar la vitamina D influía en el color de tu piel. La verdad de la vitamina D te decía todo eso. Tenía otro que era el sistema serotogénico, así se llamaba. El sistema colinérgico y luego venía cognitive enhancement, ¿no? Y entonces decía, how to read my top hacks, how to study, how to defeat opiates. O sea, cómo no utilizar fentanilo. Marihuana y el cerebro. Y así hasta llegar, por supuesto, tenía de suplementos, tenía un podcast, etcétera, etcétera, etcétera. No le iba necesariamente nada mal, pero como les estaba diciendo, el video que más se veía eran aquellos que tenían que ver con alargamiento penil. Y así uno podía ver que tenía sus videos que iban realmente de los 50 a los 120 mil, 140 mil, 500 mil views, solo de un video. Y ahora está muerto. Solo para que tomemos en consideración qué tipos de contenidos estamos viendo en redes sociales. No necesariamente estamos consumiendo lo mejor, lo que está comprobado por la ciencia, lo que tiene una investigación, lo que tiene otro tipo de hechos, que realmente puedan, pues, por lo pronto, entender que lo que estamos viendo lo vamos a utilizar y sí va a ser útil en nuestra vida, pero sin riesgos. Nada más piense por un momento, Fernanda, no, 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 es que yo nada más de pensarlo me duele. Este, que te pongas pesa si utilices una bomba de vacío. Pero también tiene que ver, pues, con los niveles de necesidad de aceptación que tienen los seres humanos, que tenemos los seres humanos de vez en cuando, ¿no? O sea, vienen hasta videos de qué tan, tan óptimo es utilizar o no silicón para los músculos. Sí, lo están escuchando ustedes en serio. Silicón para los músculos. Y eran muy vistos estos videos, pero, pues, bueno, por alguna razón, este hombre apareció con un ojo morado, el izquierdo, y asesinado, ¿no? Por lo pronto. Fueron encontrados por sus amigos, el cuerpo, y, pues, ahora están revisando el circuito cerrado de donde vivía, pues, para ver qué es lo que podría ser. No pueden decir si fue un suicidio, si fue una muerte accidental, perdón, o si fue un asesinato. Todavía no se puede decir. Todo esto, aunque el hombre era descolorado, fue en Bangkok, en Tailandia. Bueno, mañana una nota más, que no sea de gente tonta, aquí en ¿Qué tal Fernanda? Muy buenos días. buenos días, Gonzalo.